Silvia, por desengrasar un poco al final, una pregunta rápida. ¿Tú sabes la diferencia entre un terremoto y un volcán? No. Pues el terremoto ensucia, el volcán lava. Pues está chistoso nuestro Nacho Abad, muy bien. Oye, por arrancarnos una sonrisa. Pero nosotros estábamos comentando aquí, mira, hay un terremoto Nacho y vamos, no tenemos puerta para salir corriendo. Bueno, ya están aquí, ya están aquí... Hay mucho fuego. Mucho fuego que te puede caer encima. Ya comenzamos aquí, la mesa de amigas, Lola Carretero, Isabel San Sebastián. Buenas tardes. A este ladito, Beatriz Cortázar, Carmen Alcaide, bienvenidas. Que decía lo de terremoto al Corcón porque yo no caía, porque las campanadas con la terremoto... ¿Pero cómo lo has borrado, eso de tu vida? Si eso fue un hit, ¿cómo lo has borrado? Ya, 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 el terremoto al Corcón en la Puerta del Sol, la verdad, sí. Como para olvidarla. Es verdad, es que justo decía Isabel San Sebastián, bueno, lo que nos faltaba es un terremoto. Sí, ya es el chiquitito. Sí, sí, ya creo que nos faltaba. Un poquito de calma, ¿no? El destino con Madrid. Pero ¿cuántas plagas eran? Las siete plagas, ya lo más. A mí me pasa una vez un terremoto de tres grados en la escala Richter y es verdad que lo del vasito se mueve, pasa algo raro, que uno no sabe lo que es. Lo malo es cuando la cama empieza de un lado a otro, no en España, pero empieza de un lado a otro porque no te mueves así, te mueves así y una de las impactos me sacó de la cama al suelo. Eso sí que da, eso sí que da, da miedo, fue en Italia. Yo viví uno en Italia, que se cayó toda la Siena, Asís, todo esto. Fue terrible. Yo vivía a lo mejor el mismo en Milán. En Milán, pues eso, y en un décimo piso en casa de mi hermana y en la torre en el décimo piso veías como hacía así el edificio. Y la tele iba de un lado para otro, la mesa de la tele iba de un lado para otro. Yo fui al otro lado, te puedes ir. Y tú, ¿estoy en Milán o estoy en la torre de Pisa? No pensaba yo precisamente en eso. Pero ¿y te acordabas de ponerte debajo del marco de la puerta? Yo los consejos me encantan, luego llega la realidad y cualquiera tiene la mente fría y capaz, yo el otro día también escuchaba en un programa que si ves un oso que no te muevas. Ya, 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 cualquiera no se mueve. Nos piden cosas que no son humanas. Y en Cuba me dijeron a mí y una amiga, si viene un tiburón, no te preocupes, le da un puñetazo en la boca y se va. ¿Un puñetazo? No, cuidado, Lola, porque igual le endulgas un puñetazo y te llevas en el carretero. ¿Pero cómo le vas a dar un puñetazo a un tiburón? Yo, cuando ha llegado ya me he muerto. Ahí los tiburones tienen dos piernas. Bueno, que nos decía Isabel, uy, lo que nos faltaba es el terremoto. Pero esperen, esperen, que es que por si nos faltaba algo por ver, es que ahora llega el turismo de vacunas. Esta no se la pueden perder. Un club británico para millonarios, para millonarios, ¿eh? Antes de nada, calma, para millonarios. Que ofrece a sus miembros un paquete exclusivo. Les ofrece viaje en primera, bueno, también pueden elegir ustedes el avión privado, destino Dubái. Estancia más o menos unas tres semanas, 45.000 euros, que eso es, pues, un poquito una calderilla que tengan ustedes en el banco. Totalmente. 45.000 euros. Y dicen ustedes, ¿y yo qué hago tres semanas en Dubái? Pues como el dinero compra la salud, van ustedes y se compra la vacuna. Imagina elegir sus vacaciones de este verano para que en su destino le vacunen de la COVID. No es ciencia ficción, sino toda una realidad. El turismo de vacunas ya está en marcha. Un exclusivo club londinense ya organiza viajes por 50.000 euros hasta Dubái. Cuatro semanas a pleno lujo y con pinchacito de regalo. Pero es que en este país del Golfo Pérsico vacunarse no es ningún problema. En Dubái es relativamente sencillo ponerse la vacuna. De entrada es gratuito para todos los residentes que vivimos aquí. Te registran, pasas delante de un médico, este proceso lo acabas en menos de una hora. Es más, el gobierno ya quiere promocionarlo como Dubái, país de vacunaciones. Están analizando la opción de que esto sea posible al principio solo para familiares y conocidos y más adelante para cualquier tipo de turista que venga a Dubái. Algo parecido pasa en Estados Unidos donde los turistas aprovechan para ponerse la vacuna gratis. Como esta presentadora argentina que viajó junto a su madre. ¿Sabes lo que le dije? Que no vamos de vacaciones. Porque mamá no puede pagar. Y no dudó en ponerse la vacuna. Te amo, Dora. Te amo. Amo vacunadas, mami. Algunos estados americanos ya están poniendo restricciones a este turismo sanitario que no todos se pueden permitir. Si la vamos a ser modelo a seguir, nos estábamos criticando y tenemos que criticar a toda la gente que se la ha puesto, políticos, antes de hora. Y sin embargo, esto ya es de risa. Bueno, pero no hay que morder el anzuelo porque dice Lola que eso de 45.000 euros es una pasta que ella nos lo saca más barato. Hay que considerar que yo creo que no es robarle a nadie. Tú no estás quitándole la vacuna a tu país como está pasando aquí. Un obispo, un presidente de una comunidad, que sea. Un alcalde, una alcaldesa. Exacto, todos los que han pasado. En Dubái es legal y todo privado pagarte tu vacuna, esperar tres semanas, de ahí el viaje de tres semanas, la segunda dosis y a tu casa. Y lo pagas si lo quieres. Esto es un club hiper exclusivo que tiene solo 100 miembros y que ofrece lo más caro de Dubái. Tú a Dubái puedes ir hoy, billete ida y vuelta son 800 euros, puedes quedarte en un hotel magnífico por 120 euros diarios, la vacuna lo que te cueste, que no lo sé, y ahí queda y luego la comida en la escancia. Pero Lola, no será el gancho la vacuna. Yo quiero pensar que el gancho de ese viaje no es estar en Dubái. No, es que tienes que estar tres semanas. Sí, pero la vacuna no creo que te cueste 100 euros. No, pero aunque te cueste 1.000. Que aunque te cueste 1.000. Pero ¿dónde está el problema? No, 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 no. A ver, hay un problema. Pero hay un problema. Primero, ya ha habido compañeros periodistas que han hecho llamadas a este club y al final tampoco te piden si eres del club. O sea, puedes ir, soy Pepita de Carmen Alcaide y vengo tal, ¿cuánto pagas? O sea, que lo del club exclusivo ya ha quedado entredicho. ¿Dónde está el problema? Yo no me fío para nada. El problema está en que ese excedente de vacunas, ¿de dónde sale? No, perdona, perdona. Excedente no. O sea, Dubái habrá comprado sus vacunas, igual que las ha comprado la Unión Europea. Y saber, no lo sabemos seguro. Perdón, déjame terminar, Carmen. Dubái habrá comprado sus vacunas, igual que las ha comprado la Unión Europea, Rusia, China, quien sea, Estados Unidos. De hecho, habría que preguntarse quién ha trincado, porque aquí están pasando unas cosas con las vacunas, que se han pagado pero no se entregan, porque se entregan a otros países, en fin. ¿Tú mismo lo estás diciendo? ¿Tú mismo lo estás diciendo? ¿Y si son estas que se entregan a otros países? No, no, no. A otros países se están negociando con Estados Unidos. O sea, aquí lo que sabemos es que las que ha comprado la Unión Europea no las están entregando. ¿Y dónde está una farmacéutica? Pues eso me gustaría a mí saber y me gustaría a mí saber quién ha trincado para llevarla. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, el que paga una vacuna, porque se la puede permitir, lo hace legalmente y lo hace en un país donde eso es legal, a mi juicio tiene muchísima, muchísima menos crítica que quien aquí, como por ejemplo en la comunidad de Extremadura, cambia las normas desde la presidencia del gobierno de Extremadura, cambia el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, el presidente socialista va a venir a Extremadura para poder vacunar políticos, para poder vacunar altos cargos antes de que las personas que están en la residencia. Eso sí que es una vergüenza. Estoy totalmente en contra de lo que está ocurriendo en España, los casos que estamos viendo me parece lo más miserable y es que a mí en temas de salud, si nos metemos ya en temas de salud de nueva vacuna, que supuestamente no, que el fin es salvar vidas, al fin y último, es muy peligroso hablar de dinero porque también podemos entrar en el mercado de los órganos, también podemos ver... Sí, pero a mí, ¿qué pasa? Que tú te pones una hormigada, pero el que no tenga dinero no es como el hígado. Pero las farmacéuticas no son ONG. Es el tráfico de órganos. No, en España, por ejemplo, el tema... No, es un tráfico tan ilegal como el de las drogas. Acabo, en España el tema de los trasplantes, tanto en sanidad privada como pública, funciona magistralmente y de una limpieza y de una pulcritud que ahí nadie se salta a la lista. Como nos metamos a mercadear vacunas... Pero vea que es otro tema. Ese es el tema... Las farmacéuticas no son ONG, las farmacéuticas han invertido mucho. No son ONG, es porque les dejan. No, las farmacéuticas son empresas privadas que han invertido muchísimo dinero en la investigación de una vacuna y que ahora las venden como es lo que soy natural. Entonces, ¿no estás de acuerdo aquí también deberían poder acceder más rápidamente? No, no, no. Eso no lo permite la ley que se ha organizado. Porque en España la ley no lo permite. Esa legal es amoral. No, no, no. Esa moral. Un momentito, chicas. Es que, según abrimos el melón de yo pago 45.000 euros por la vacuna en Dubái, ¿hay quién está abriendo el melón de yo pago 20 por la vacuna en India o en otros lugares? Porque... Fíate. Y luego fíate. No, pero la diferencia es... No, no, es cuestión de ley. Es cuestión de legislación. En Dubái no te cuesta la vacuna 40.000 euros, ni 20.000 ni 10.000. Cuesta una estancia a todo tren durante tres semanas con jet privado. Es otra cosa. Se mezcla un viaje de superlujo con una puesta de vacuna que tiene dos dosis. Pero con un gancho. Un señuelo. En India cuesta 20 euros porque nadie te lleva ni lujo ni no lujo. Te pones en la cola de un dispensario de mala muerte y con 20 euros te cobra. Y en España... Hablamos de lugares... A ver, con mucha... Pero no quiero yo meterme nada con... Pero con muchas... Pero en puntos oscuros en temas de salud y lo hemos oído muchos. En Dubái no. Dubái ya tiene los mejores hospitales del mundo. No vamos a irnos a sitios donde se trafica con muchas cosas que no son legales. A mí me da pavor de un órgano o una vacuna. Vamos a estar pendientes de este turismo sanitario. Pero vivimos en el mundo que vivimos real y la salud tiene un precio. Lamentablemente. Vamos a estar pendientes de este turismo de la vacuna. Ya no sanitario, sino un turismo sofisticado de la vacuna. Y luego vamos a abrir en un instante otro melón. Permítanme el símil gastronómico porque tenemos el paella gate. El escándalo de la paella. David Muñoz que la ha liado poniendo, yo creo que es lo que piensa Carmen Alcaide, cualquier cosa en una paella llamando paella a lo que solo es un arroz. Totalmente. En un instante regresamos en esta pasada. Muy enfadada estoy. No, buena valenciana. Número de contagios en España en las últimas 24 horas. Ni idea. Yo prefiero ya dejar de ver las noticias para no empararrollarme. Ni idea. 33.600 y algo. 1.000 y algo, 900 y pico. El número de fallecidos en las últimas 24 horas. Ni lo sé, ni quiero saberlo. Eran 60 y algo. No lo sé, muchos. De las últimas 24 horas son de las 6. Hora del toque de queda. A las 10 de la noche. A las 9 cerramos. A las 10. Y a las 10 todo en casa. Se tiene que cerrar a las 9. Llega un momento que ya me cambio lo dibujo animado porque me deprimo. 6 y 32 minutos de la tarde. Bienvenidos. Se están incorporando aquí a este programa. Está pasando. Va a ser uno de los temas del debate. ¿Quién debe tomar medidas? Hay que tomar más medidas. Estamos hartos hasta el punto de mirar hacia otro lado cuando nos piden. En fin, que sigamos tomando medidas. En un instante aquí en Está Pasando. Pero por si nos faltaban polémicas pues ha surgido otra entrefogones. El chef David Muñoz la ha liado en las redes sociales con su paella madrileña porque él ha cogido lo más madrileño, salmonetes y caviar. La ha metido en una paella y a él le ha salido su paella madrileña. Porque dice Carmen Alcaide que un arroz. Él dice que a él le ha salido una paella madrileña. ¿No, Alberto? Yo no encuentro ni un solo ingrediente madrileño ahí pero bueno, si me dices con unos callos algo así, algo de tripas, todavía me callo. Pero bueno, la cosa es que el debate está abierto y la duda es esta. Paella valenciana, arroz con cosas, la eterna discusión que siempre genera en todas las mesas un debate intenso. Pero claro, cuando un chef profesional con tres estrellas Michelin, creo que tenemos la imagen, ahí la tienes, Rosa, gracias, toca la receta, arden las redes. La respuesta de David al final, nivel de inteligencia en Twitter medio porque la gente piensa que seguimos sirviendo paella en nuestro restaurante. O sea, que esto debe de ser un trampantojo, una deconstrucción. Mira, vamos a hacer una cosa, Silvia, que se venga para Carmen Alcaide que es valenciana. ¡Tananananananana! ¡Tananananana! ¡Tananananana! ¡Qué orgullosa de ser valenciana en estos momentos para poder decir David te has columpiado y ha tenido que rectificar porque en Twitter la han caído y al final ha dicho que era una manera un titular, como cuando decimos la playa de Madrid. ¿Hay playa en Madrid? No, porque no hay mar, pero se puede decir. O sea, no pasa nada por decir paella madrileña, pero entre comillas. Tú sabes que yo... Nacho, que no estás microfonado, me tienes que avisar antes. No sé qué ha dicho por ahí. ¿Qué has dicho? Tenemos a los refrescos. ¿Que tienen a los refrescos que canta en Madrid no hay playa? Eso es, eso es. Espérate un segundo. Tú sabes que yo, te adoro que me caes muy bien, voy a tocar el tema de la paella, vamos a ver unas imágenes y vamos a ver si seguimos luego siendo amigos, ¿eh? Estoy muy bien, Rocky, Rocky. Señores, David Muñoz no está solo, en las redes también hay otros con paellas originales, creo que hay unas colas preparadas que llevan ingredientes pues que a mí, algunos te juro que me cuelan por paella. Mira, ahí están, guisantes, champiñones, veo un poco de sofrito por debajo de pimiento, esa lleva también más guisantes, más pimientos, huevos duros. Qué dolor, qué dolor a la vista, o sea, es que muero. Eso son aceitunas, eso que están viendo flotando ahí. De verdad, aunque lo hagan en una paella de hierro, me da igual, o sea, la paella valenciana es pollo, conejo, bachoqueta, garrofó, ¿sabes? El pimentón, el agua de Valencia, que no lo hay aquí porque tiene mucha cal, que no sirve para beber, ¿vale? Pero para la paella, esto es como cuando echa el pollo a la cerveza que al final te la tomas y no emborracha. Pues la cal del agua de Valencia es lo que hace el sabor, lo siento madrileños, andaluces y catalanes, pero además es que no nos chafemos porque de la paella vive el turismo que va a Valencia, entonces yo no voy a hacer nunca un cocido valenciano, yo quiero que aquí vengan todos los turistas a Madrid y tomen el cocido y las fallas en Valencia, la paella en Valencia. David con su restaurante en su restaurante haciendo sus deconstrucciones, por favor. A ver, yo lo que pasa es que, claro, veo estas y digo, hay cosas que tampoco me sorprenden, tanto unos calamares, hay unas cosas del mar, unas gambitas, porque eres madrileño y entonces aquí se hacen arroces muy buenos pero con cosas, pero hay arroces muy buenos en Madrid, de verdad te lo digo, y la paella no tiene nada que ver con eso, la paella por ejemplo nosotros dejamos... ¿Es de carne solo o qué? El pimiento rojo es pollo y conejo, judía, que tiene que ser plana, verde, que le llamamos allí bachoqueta y el garrojo. Tenemos la receta además preparada por hoy, pues alguien en casa mientras habla quiere apuntar. Ah, pues eso, pues que la pongan. Tú pones la paella, sofríes tomate, tomate frito, tomate frito de este triturado. No, 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 tomate frito de triturado no crees polémica, Carmen, no crees polémica, no se paremos valenciano. Tomate frito, con el pone y el conejo se sofríe todo, se añade la verdura. ¡Cebolla no! Vale, vale, vale. Por favor. ¡Cebolla no! ¡Cebolla no! ¡Cebolla, tus ojos han sido estos! ¡Cebolla no! Luego se echa el arroz, se echa en la paella, bueno, se echa agua. Es que hacemos también todo un poco a ojo, ¿sabes? Entonces, tampoco, son una medida de arroz, tres de agua, pero allí se hace todo a ojo porque la paella se hace en familias para compartir, con la cervecita, con el no sé qué, tampoco las medidas son lo nuestro. Antes cuando me diste los ingredientes me dijiste, importante, un periódico. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué se hace un periódico? Pues el periódico es un secreto valenciano para secar la paella cuando acaba, porque tú te vas a lo mejor a cualquier otro restaurante y la paella está grasienta, entonces para que seque... Por cierto, la paella solo puede tener centímetro y medio, todo lo que sea más de centímetro y medio, está muy bien para otras cosas, pero para la paella no es paella, ¿sabes? Acabas de hacerla y pones encima de la paella el periódico así. Y la dejas un rato mientras te tomas la cervecita, un aperitivo y te queda sequita, sequita, absorbe. Hay una ramita de romero, pero rama, no especia de romero. Vale, más cosas que tengo yo, dudas que tengo aquí en la mesa. A ver, Jamie Oliver, el chorizo. El chorizo te va a sentar como una patada ahí, ¿sabes? O sea, con la paella, o sea, si se lo quiere tomar que se lo tome, pues ahí la gente puede hacer los arroces que quiere, los valencianos somos muy tolerantes con la gente que hace arroces. ¿Tampoco acepta la paella ningún tipo de salchicha? Nosotros como mucho a los de Alicante, porque son hermanos, primos, lo que sea, que son también valencianos, ellos le ponen pimiento rojo. Vale. ¿Sabes? Incluso en Alicante a veces ponen pelotas de carne. ¿Y alguien en la comunidad valenciana pone ahí los guisantes? Pero si es fuera de la comunidad valenciana no acepten res. Nada, guisantes nada entonces, ¿no? No, no, no. No voy a ir jamás a canal no a la punta este. En la época de alcachofa se puede poner alcachofa. Vale. Y luego también se puede poner, ay, no me acuerdo, hepato. A veces se pone pato, también se admite. Vale. Pero estos guisantes que estoy haciendo yo nada. Y caracoles, caracoles a quien le guste. Una última duda, a ver todas en la mesa, el caldo, el caldo. Yo, por ejemplo, cuando hago cosas en casa, arroz con cosas, porque yo ya voy a manejar bien los términos, pongo un poco de caldo así para que vaya cogiendo como más sabor. Herejía, herejía. Me miras fatal. Es el caldo en tacita muy mono con fideitos, pero es el agua. Primero es el agua de Valencia, vente a Valencia, yo te pongo una garrafa de estas de agua y te la traes. Entonces, si no con agua del grifo, nunca agua mineral, por favor. Además, que es más barato, es que sale mejor con agua del grifo. La de Madrid está muy rica, sabrá diferente, pero estará buena. Vale. Me quedo decorando este arroz con cosas, madrileño, ¿vale? Hinchaurrondo, todo tuyo. Menos mal que Ballester está lejos hoy, porque si llegamos a tocar el tema ya con las dos, mañana estoy en casa y no vuelvo, yo creo. Ya va bien lo del COVID hoy, ¿eh? Sí, madre mía. Ahora que se atreva un chef a reinventar después de que Carmen Alcaide nos ha dicho uy, 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 madre mía, qué herejía. Lo que pasa es que nos estaba diciendo Lola que eso de echarle tomate ahí al sofrito, que eso es una aberración, A ver, he leído, me he ido a documentar inmediatamente y se admite un rayadito de tomate en el sofrito. Al sofrito. Bien, pero entiendo que si David lo ha hecho, yo creo que primero, A, no ha pretendido hacer una paella sino montar un pollo, digamos, ¿no? Que yo creo que paella con pollo, pues pollo. Luego, si lo ha hecho, lo que haya hecho será un arroz extraordinario. Porque tiene genio, cultura y mano para hacer lo que quiera. Yo reconozco que soy fan de su cocina que a lo mejor su persona puede ser otra cosa. Pues mira, yo he visto que la paella de David lleva unos canapés de caviar. Que yo ya solo con eso con los canapés de caviar ya me doy por agradecida. Y luego me como el arroz. Pero yo entiendo por paella, Carmen, yo, claro, no soy de Valencia, aunque he ido mucho a Valencia. Todo lo que se cocina en una paellera. Claro. Tú pones la paellera, el tipo de arroz que te salga. Lo que pasa es que esa forma de cocinar el arroz de un centímetro me va a matar. me va a matar a Carmen. El arroz de un centímetro, la carne que tengas o el pescado que tengas. Pues es que aquí yo creo que tiene dos variantes. Beatriz, por un lado que si eso es una paella, que es lo que le está molestando a Carmen. Y por otro lado, que si es madrileña porque es que le ha añadido salmón. En Valencia, una persona que es capaz de hacer con su nombre, con su propio nombre, lo que David Muñoz ha hecho con el suyo, es decir, de transformar el precioso nombre de David en David con B y con Z, es capaz de hacerle a la paella cualquier aberración. Incluida ponerle salmonetes al vapor que eso tiene que ser una porquería absoluta. Yo me ofrezco a probarla y luego yo ya critico que soy una persona abierta a la reinvención de la paella. Prefiero el conejo, fíjate.